Bueno, en este video vamos a estar hablando cómo conectar una PC a un servidor. Así que bueno, justo hay uno de los suscriptores, me dejó acá una pregunta, como puedes ver acá. Me hace dos preguntas, pero bueno, vamos a hacer dos videos así lo respondemos. Acá dice, ¿cómo conectar una PC con el servidor? Así que bueno, supongo que tengas Windows, Linux o Mac, pues cualquiera de esas cosas. Una PC es Personal Computer. Así que la opción más fácil, TeamViewer. Esto, ahora vamos a poner las imágenes, igual no te voy a explicar cómo usar TeamViewer porque ya tengo videos sobre eso. Así que te podés comprarla, podés alquilar la licencia o la podés usar gratis si es para uso personal. Si es uso así comercial, tenés que comprarla. Esa es una alternativa. Lo que tenés que hacer, instalás TeamViewer en tu computadora, en tu servidor, agarrás y podés acceder. Esa es una alternativa. Y si no, tenés otra, Remote Desktop. Este es el que viene con Microsoft ya de fábrica. Esto no tenés que instalar nada, esto ya viene. Así que esto es acceso remoto. Esto es una. Y después, cuando te aparece eso, ahí pones el usuario, la contraseña y todo eso. Así que es bastante fácil. Acá se ve por ahí un poquito mejor. Ahí cuando se agranda, bueno, es eso. Pones acceso remoto y ya está. Eso es una de las alternativas. Y si no, otra alternativa. Esto igual tenés que configurar el servidor para que te permita, obviamente, acceder. Y si no, no vas a poder. Y también tenés que fijarte si estás detrás de algún firewall o cortafuegos, como le dicen. Y tenés que habilitar todo. Una vez que vos tenés todo eso, vas a poder conectarte una vez que está configurado. Y si no, otra es el BNC. Este también es gratis. Podés utilizar, te entras en la página de BNC. Sumamente fácil. Te bajas este. Este es el loguito. No ha cambiado mucho durante los años. Y acá, como podés ver, tenés un ejemplo fácil. Pones la IP del servidor. Pones, esto lo dejas ahí por defecto. Pones conectar. Te va a pedir normalmente la contraseña. Y ya está. Te conectás y haces lo que quieras. Así que es bastante fácil. Después, bueno, hay miles de programas que son para acceso remoto. Pero bueno, esos son los más conocidos. Los más fáciles. Así que, bueno, espero que te haya servido. Cualquier duda, déjala abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima.